Música 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 Y aquí se vive a gozar, aquí no hay gente con aceite, ni arrogancia, humildad. Yo quiero que esta canción suene, tú aquí que sea de San Juan, va a brincar con esta canción. Es brincando todo el mundo, y el que no brinque del equipo de trabajo no cobra hoy. Y el que no brinque del equipo de trabajo no cobra hoy. Dice... ¡Súme! 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 Este día que no duermo el pie de dormir contigo, no sé lo que le pasa. Mami, que sea lo que quiere el niño. Mami, que sea lo que quiere el niño. Me voy de San Juan. Me voy de San Juan. Me están votando que me queda un tema y no me quiero ir. Mami, que se espere, 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 que se espere. Gracias por ver el video.